¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras vos estés aquí, vas a tener que trabajar. Y no desperdicemos nada. ¿Cuántos niños tienen aquí? Me llamo María. Yo soy Tadeo. Vos sabés si mi mamá está muerta. ¡Ah! ¡Eso enojado, dale fuerte! ¡Fuerte, entonces! Yo me quiero ir. Nos vamos juntos. No ve lo que está pasando allá afuera. Seguro que tu mamá mantiene todo ese alboroto. Voy a buscar a mi mamá. ¡Tan chiquito! ¿Qué pinche necia eres, David? Chiquita, no chiquita. ¿A qué importa? ¿Por qué usted no cumple lo que dice? ¿Por qué usted me dejó votar? ¿Qué pinche necia eres? ¿Qué pinche no cumple lo que dice, David? Gracias por ver el video